Que le llevaré su libro hasta que nos termine ¡Oh! ¡Adiós, querida! ¡Adiós, abuela! Lo mejor de Poli Poker es su poder para hacerse pequeña ¡Poder, Poker! Y tener grandes amigas Gracias por ser paciente, Poli No fue nada, amigo Por eso es que le entregamos el premio a la mejor, mejor, mejor En cambiar de tamaño ¡Caxi, Poker! ¡Caxi, Poker! Poli Poker Lunes a viernes, dos de la tarde En Discovery Kids Aunque parezcan chicos comunes y corrientes Tienen algo muy especial ¡Hagámoslo! ¿Quieren una pista? ¡Aquí va! ¡Auguemos todos! ¡Au! 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 ¡Cien por ciento lobo! ¡Nueva serie! Lunes, once de octubre Dos treinta de la tarde En Discovery Kids Llega un momento en donde solo tu instinto te dice si debes dejarlo o agarrar Y esa decisión va a ser para él de su primer paso Por eso creamos el nuevo Hogis con tecnología Extra Flex Que redistribuye el pis para que el pañal se mantenga flexible y tu bebé se mueva libremente Hogis ActiveSek Acompaña cada paso de su desarrollo Lo que me ha ayudado Open English Junior en el colegio es que me saco buenas notas de las pruebas Y las profesoras me felicitan por saber inglés Lo que más me gusta es que él está con profesores online Entonces cualquier duda que él pueda tener o error que pueda cometer va a tener una retroalimentación inmediata Garantiza el futuro de tu hijo Inscríbelo hoy en OpenEnglishJunior.com Un pronto... ¿Qué sucede aquí? ¡Fantástico! 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 Deja lo que estés haciendo ¡Olé, no, no, no! Y prepárate para la aventura ¡Olé, no, no, no! ¿Por qué esto es tan divertido? ¡Oh, perro! Y que rabi con hijo en fuga Aunque muchas veces no salga como él quiere Y a Dog no le guste mucho que la use Solo necesitamos algo ¡Pues esto es tan divertido! ¡Oh, no, 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 Pony ¡Nada de magia! Pony se merece este premio ¡Por favor, por favor, por favor! A lo mejor ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Magia! ¡Vamos, Pony! ¡Sí! De Dog and Pony Show Lunes a viernes, 2.30 de la tarde En Discovery Kids ¡Aquí vamos! Para ser un gran monstruo niñero Debes cocinar rico ¿Quieres probar mi nueva receta? ¡Oh, oh! ¡Sabe a pescado! Saber curar los monstruos berrinches ¡Cáñez, me lo volverá nunca! Y siempre estar listo para jugar ¿Y tú? ¿Qué esperas para aprender de los mejores? ¡Me encanta! No lo entiendo, pero me encanta ¡Es Bail Rod! Lunes a viernes, 3.15 de la tarde En Discovery Kids Peppa es una cerdita muy alegre Por eso le entregamos el premio A la mejor, mejor, mejor ¡Carcajada! Peppa Pig Nuevos episodios Lunes a viernes, 7 de la noche En Discovery Kids Nino Carlos Son los mejores tocando sus instrumentos Por eso les damos el premio A la mejor, mejor, mejor ¡Banda rockera! ¡Mindy Power Rockers! Nuevos episodios Lunes a viernes, 4.30 de la tarde En Discovery Kids ¿Te imaginas tener un superpoder? ¡Superpoder científicos! ¡Superpoder científicos! ¡Increíble, no! ¿Cómo sería el tuyo? Primaria de héroes Nueva serie Lunes, 27 de septiembre 1.30 de la tarde Regresamos con Esma y Roy Roy, no imaginas lo que pasó La abuela se llevó el libro de Simon No lo que pasó